Vamos a meternos en la acción de la segunda lucha de la jornada del día de hoy. Viene de batallar salvajemente contra el campeón. Fue una lucha sin decisión. Ese día no había podido, no tenía las vacunas al día. Estaba realmente fuera de control. Estoy hablando de los de la perrera de Río Cuarto. Entrará como siempre con correa y con bozal, custodiado por los enfermeros. Cuidado chicos, saquen las manos de los pasillos. Atención, las manos atrás. Liberen el lugar, porque está por entrar. Vestido de negro, como siempre, fuera de control. El hombre perro, Rottweiler. Sostengan bien a ese hombre, cuidado. Sostengan bien a ese hombre. Ahí avanza Rottweiler. Ahí está. Dos enfermeros sostienen esas correas. Y agradecemos como siempre al psiquiátrico de Córdoba. Que deja venir a luchar aquí a Rottweiler. Con 12 metros ochenta y ocho. Un ataque favorito. El quiebra de torso del rival. Esta será una lucha desigual. Porque estamos hablando de alguien que está fuera de control. Con alguien que es un señorito inglés. Que fue galardonado por la reina. Que viene de perder contra Goruta Jones. Pero que mantiene la frente en alta. Como buen caballero y campeón de la lucha medieval. Está todo listo para presentar al enmascarado de plata. Señores y señores. Con su corcel. Corre sin detenerse ante nada ni nadie. Con ustedes. El campeón de la lucha medieval. Sir Peter Lawrence. Sir Peter Lawrence. Está adelante. Escudo protector. El puño que señala hacia arriba. Peter Lawrence. Campeón de la lucha medieval. Y se presenta de esta manera en 100% lucha. Nacido en Londres. Nuestro 89. 110 kilogramos. Y el ataque favorito. El hatlock. Centro del cuadrilátero. Profesor Bangor. Que quiere explicarle a él. Solamente a él. Todas, todas las reglas. De la lucha profesional. Pero Rockweiler no da lugar. Lo entretuvo señor Bangor. Ahí ingresa con todo. Lo tomaba de la cabeza. Porcapita. No la escopatada voladora. Empieza a dominar el caballero. Está sorprendiendo bien el inglés a Rockweiler. El hombre perro está desconcentrado. No fue admitido en una exposición de destreza canina. Dentro de su confusión mental. Lo tomaba de la cabeza. Se lo lleva para atrás. Le está doliendo la lucha. Rockweiler lo toma nuevamente. Domina para un eslam. Ahora sí lo estampilla en el centro del cuadrilátero. Por favor. Bangor no se pegue. Cuenta señor Bangor. Había cuenta señor Bangor. Por favor. Deje de peinarse ese cabello teñido. Vamos señor. Se encuentran nuevamente. Otra vez patada de canguro de Rockweiler. Que quiere dominar. Lo toma en el brazo. Un látigo. Castiga con todo. La espalda castiga con todo. El hombre perro le está doliendo. Ahora sí. Le está doliendo el ataque del perro. Al caballero medieval. Lo toma. Atención para atrás. Se lo lleva. ¡Oh! Lo clava de nuca. Terrible toma de Rockweiler. Le duele al caballero. Lo tiene el perro. Salió al dos. Salió al dos. Otra vez uno. Dos. Otra vez se levanta. Está dolorido el caballero. No puede salir. Lo toma. Ahora sí. Lo toma de las piernas. No hay puesta. Señor Bangor. Lo que está contando. Ahora sí. Lo saca de un tijero. Estas doce. Sabe dónde atacar el perro. Sabe cómo responder. El caballero inglés. Siga en la escena. Sí. El flé perfecto Osvaldo. Está buscando dañar el coxis del Ken. Va buscando. Puerda número tres. Arribó. Lo esperó. Lo esperó. Y se la metió la patada en el hígado. Está doblado. Tremendo. Lo agarró en el aire. Rockweiler. Y ahora sí. Aplica una quebradora. Le rompe la columna al caballero. Así trabaja Rockweiler con todo. Como en las rencillas con perros siberianos. Cuando se entrometía en el mundo animal. Al que no pertenece. Ahora el que busca altura es Rockweiler. El caballero se va recuperando. Ahí está. Lo busca en la tercera. Castiga la cara. Castiga el plexo. Ahí está. Lo toma del brazo. Atención. Se viene una invertida de brazo. El caballero lo saca de la tercera. Cae Rockweiler. Cae mal. Está dolorido. Se está yendo del ring. Le duele la lucha a Rockweiler. ¿Qué a dónde va, señor? Por favor. No, no, no. No busca un matafuego. Tremendo. Tremendo golpe. Ahora le acepta la espalda. Le duele a Peter Lohan. Aunque no puede recuperarse. Por favor. Ahí está dominando ahora. Lo aflojó. Lo ablandó. Que está haciendo Van Gogh. Por favor. Sabe esa pie de encima. Castiga al perro. No, 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 señor. No, señor. Le está aflojando la máscara. No, señor. Le quiere sacar la máscara. No, señor. Tiene que mantener la identidad oculta. Le quiere sacar la máscara. Por favor. Le está sacando la máscara. No, señor. Está desmayado Peter Lohan. Le va a sacar la máscara. Por favor. Entra Fidius. Entra Fidius, señor. No le permite a Fidius. Castiga a Fidius. Sí, señor. Le estaba por sacar la máscara. No, señor. Ahí está el caballero desmayado. Pero trata de cubrir su identidad. Esto es compañerismo. Que un amigo defienda a otro en los momentos límites. Sin fijarse qué obstáculo hay que batir. Bravo, Fidius. Bravo. Bravo por tu mensaje. Le está sujetando. Cuidado, bueno, bueno, bueno. Lo que hace. Cuidado. No, señor. Cuidado. Pidius, no. Mata Fuegaso tremendo. No, señor. Mata Fuegaso limpio. Está Rottweiler. Lo quieren parar. Sin embargo, insiste buscando la estallida de pulmón. Vamos. Entra Felino. Ahora sí. Pastada voladora. Lo saca. Otro hombre que usa máscara. Un hombre que quiere defender. El derecho del luchador. El derecho del luchador a guardar su identidad. Ahí está el felino partido. No, Van Gogh. No, Van Gogh. Ahí está. Está la cuenta. No hay cuenta. Le levanta la mano directo. Rottweiler mató todo. Dejó a todo tirado por el piso. Terrible. Ahí está aferrado a su juguete. El motofuego maldito. De esa manera le rompió el externo a una felino. Médico. Médico para felino también. Terrible victoria de Rottweiler. Nadie lo esperaba, mis amigos. Aferrado el matafuego. Como si fuese un hueso. Ahí está Rottweiler. Yéndose. Yéndose del estudio estadio de Telefe. Después de una victoria brutal. Después de una complicidad con el árbitro Van Gogh. Que termina levantándole la mano a un injusto. No me gustan las victorias así.